Parece juda, pero es verdad. Parece broma, pero es verdad. Totalmente. Y después hay otro tema importante. En un momento, a eso que hacías mención justamente vos... Están en juego mucho los derechos de televisión, últimamente. Mucho en juego los derechos de televisión. Que los tiene Tenfield hasta el año que viene, ¿no? Hasta diciembre del año que viene, así es. Pero... Hay muchos nenes por el mismo juguete. Si vos escuchás hablar, hay un montón de cosas. Y en todos los meten... En todos los meten de que Tenfield tiene... Tiene todo esto controlado porque quiere los derechos de televisión, de esto, de lo otro, pim, pum, pam. Y bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo también con este tema. Porque hemos tocado en incansables veces... Incansables veces el tema de los derechos de televisión. En el derecho de la selección uruguaya, por eliminatorias. En su momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol, para impulsar el negocio de la venta de los derechos de la selección uruguaya, para comercializar los derechos de la selección uruguaya, levantó el teléfono y se contactó con Media Pro. Media Pro es una empresa audiovisual relacionada mucho con los derechos de televisión, de distintas ligas, de, no sé, en su momento Centroamérica, del Caribe... ¿De quién es? De la Liga Española. ¿O de dónde es el...? Son de todos lados. En principio, creo que la sede la tienen España en sí, ¿no? ¿Hay algún referente acá o no? No, no creo. Sé que hace poco se quisieron trasladar a Suiza y les negaron... ¿El ingreso? El ingreso para que comercialicen en Suiza. ¿Por qué será? Es un dato que me dieron. Pero... Uno dice, Media Pro, una empresa audiovisual, chau. ¿Usted recuerda que en el 2018 fue? ¿O qué? ¿Marcharon todos el NACA? ¿Antes no fue? ¿Antes, Mundial? Eso es Rusia. Rusia 2018, sí. No fue antes, en 2015, entonces. Ahí, por ahí. Bien. ¿De la FIFA, me abre usted? ¿El FIFA Gate? Sí, el FIFA Gate. Bueno, Media Pro estaba involucrada en eso. Media Pro... ¿Y Cero Ilesa? ...estaba involucrada en eso. Media Pro... ...es con quien la AUF, tal como yo lo decía recién, se asesora para impulsar la comercialización de la selección uruguaya. Licitación que se abrió en Panamá para las eliminatorias de cara al próximo Mundial. En Panamá. Se abrió en Panamá, paraíso fiscal. La AUF, que se amparó en Media Pro para comercializar, justamente, los derechos de la selección uruguaya de cara al próximo Mundial. Raro. Rarísimo. Porque uno se ve, justamente, y empieza a hacer hincapié en Media Pro, son los mismos que reconocieron haber sobornado para adquirir derechos de televisión. Un Alonso, que en este momento está investigado por la justicia, ¿no? Es un dato objetivo de la realidad. Investigado por la justicia. Por presuntos desbidos de fondos, por presuntos manejos de dinero, presuntos balances que presenta en distintos lugares para sacar dos préstamos distintos. El mismo balance presentado en dos lugares distintos para un préstamo. Bueno. Esta misma empresa, Media Pro, que vuelvo a lo mismo, es la involucrada, la que reconoció, Media Pro reconoció sobornar para conseguir, para adquirir derechos de televisión. O sea, ya estamos hablando de algo no muy... Heavy. Claro. Algo heavy. Estamos hablando de algo con FIFA directo, ¿no? Y soborno es... Y es raro. Justamente esos sobornos que reconoce Media Pro fue en Centroamérica y en el Caribe para los mundiales 2014, 2018, 2022. Acá lo que pasó es, fueron condenados en 2018 en Estados Unidos por los sobornos en adquirir esos derechos para lo que mencionaba. Y lo condenaron a pagar 20 millones de euros. Obviamente los dos directores de Media Pro se desligaron, dijeron que fueron tres personas. No, chau. Sin trabajo. Claro. En el 2023 había salido también otro informe que Media Pro estaba vinculado con Fox Argentina. También por los derechos de comercialización de distintas competencias. Pero después de esto, obviamente, terminaron presos mucha gente. Hay que recordar también. Siempre en cana terminan, ¿eh? Pero claro, uno empieza a ver la relación que tiene la AUF con Media Pro, cuando ya en la selección uruguaya se metió Media Pro, en la comercialización de los derechos de la selección uruguaya ya se metió Media Pro. Y bueno, uno se puso a investigar sobre todo esto, etc. Y uno se empieza a preguntar cosas. Yo me empiezo a preguntar cosas. H en el medio. H dijo que va a dormir tranquilo cuando se logren los objetivos con los derechos de televisión. O sea que H mismo confirma que se mete el Nacional para que Nacional esté del lado de la AUF en los derechos de televisión. O sea, confirma el real interés que nosotros decíamos hace mucho tiempo que tenía. No le importa Nacional, le importa que Nacional esté del lado de la AUF en los derechos de televisión, nada más que eso. Tenemos a un presidente de la AUF que hoy está acusado en la justicia por cosas que no son transparentes. No son transparentes. Y a mí me llegó hoy el rumor de que así como se actuó con la selección uruguaya, que se terminan comercializando los derechos con Media Pro en Panamá. Detalle importante. No es menor. Pero a mí me dicen que hay un vínculo real, real, para que Media Pro venga por los derechos de televisión del fútbol uruguayo. A mí me dicen que hay una posibilidad real de que Media Pro venga por los derechos del fútbol uruguayo. Y uno empieza a hacer cuentas. Dos más dos. Menos acá en la esquina. Cuatro. Si ya arrancaron por los derechos, por eliminatoria de la selección uruguaya. Si ya hay cosas que faltan de transparencia, por algo se hizo en Panamá la licitación de los derechos de la selección uruguaya por eliminatorias. Qué necesidad de quedar tan pegado así con lo de Panamá, ¿eh? El tema es que son tan obvios en algunas cosas. Qué necesidad. Son tan obvios. Y a mí hoy me dicen, mirá que en la relación Media Pro, H y Alonso, hoy me llega el rumor que posiblemente Media Pro venga por los derechos del fútbol uruguayo. Acá. Obviamente que a mí me nace la duda de Media Pro cuando justamente quien usted hacía mención recién lo toca en algún lugar al tema. A mí ahí se me prendió la lámpara. Digo, che, voy a investigar esto porque más allá de que nosotros lo habíamos dicho hace mucho tiempo lo de los derechos por eliminatoria de la selección. Digo, voy a entrar a investigar un poquito más porque siempre queda algo de un lado o de otro. Siempre queda algo. Y a mí me comunica alguien que había estado en distintas reuniones de que es algo factible, de que no es seguro, pero de que es algo que es factible que Media Pro venga a seguir con sus modos modos de manejarse. Acá el fútbol uruguayo. ¿Qué lugar aparte? ¿Qué momento aparte también, no? No solo qué lugar, sino qué momento del lugar, qué momento del fútbol uruguayo para... ¿Con qué necesidad? Se están peleando muchas cosas. Ante una empresa que fue gente presa, que fue... que tuvo que pagar una multa, pero de que la propia empresa reconoció que sobornaba a distintas federaciones todo lo que sucedió con FIFA, pero una empresa que reconoce los sobornos, o sea que es una empresa corrupta, corrupta, Media Pro es una empresa corrupta, lo reconocieron ellos mismos que son corruptos. Qué raro que la Asociación Uruguaya de Fútbol negoció los derechos de televisión, comercializó con Media Pro cuando se pagó menos de lo que se pagaba antes. Se quejaron tanto y los derechos de la selección uruguaya por eliminatorias se pagó menos que lo que se pagaba antes. Y justo el arreglo fue con Media Pro. En Panamá. Y ahora vienen por el fútbol uruguayo. ¿Con qué necesidad cuando tenés un presidente que está en la justicia acusado de distintas cosas con... Ahí no lo asesoraron. Con todo, la verdad creo que es innecesario, muchachos. ¿Y el asesoramiento ahí? Porque eso... ¿Qué necesidad? ¿Es lo que hablábamos recién? ¿Qué quiere que le diga? ¿Falló el asesoramiento el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol? A ver, no creo que esté mal asesorado. Pero... Legalmente, con lo de los derechos de televisión de las elecciones por eliminatorias, ¿qué le vas a hacer? Si se fue a un paraíso fiscal. Es echar leña al fuego en una situación que no es... Ah, pero no les interesa si son impunes hoy en día. Se sienten impunes. No es que hacen y deshacen, violan los estatutos, todo. ¿Qué le importa, Fabri? Ya son impunes. Son impunes.